Aquí están las fotos, para que sepan por qué estoy tan emocionada con esta relación. Adelante. ¡Me muero! ¡Ay, qué bonita pareja! ¡Qué cocha más bonita! ¡Ay, Dios! ¡Mira, Chuchi! ¡Me muero muerto! ¡Mira cómo están depositados en el balón! ¡Ah, no! ¡No, acá hay amor! ¡Acá hay amor! ¡Verdad la mano! ¡Quiero ver la mano! ¡Oh, mira la manito! ¡Mira la manito! No, ya, cuando alguien agarra la mano de otra persona es porque ya... Sí, yo no sé. Es como que hay algo especial. Cuando alguien agarra la mano de otra persona es porque algo está pasando ahí. Y es lindo. ¿Verdad cuando? Este tipo de cosas, un poquito de que estamos comenzando. Es lindo. No, perdón, no, espera. Oye, Ale, y eso ya creo que es más que evidente lo que está pasando. ¡No me digan, no me digan! ¡Mueme la música, mueme la música, mueme la música! ¡Pueme de fondo, por lo que todo el segundo se enamore más! Es más que evidente lo que está pasando. Sí. ¿Y todo el fin de semana que estábamos juntos? Sí, el sábado. El sábado nos regresamos al día siguiente. Regresaron en el carro de Israel. Y mientras manejaban, te agarrabas la manita mientras manejaban. ¿Sí? Pero ahí sí estábamos divirtiéndonos jugando con la pelota, con los juegos. ¡Oh, qué bonito! Parecía combate, ¿verdad? Sí, ya me imagino, pero qué cosa, lucha libre, ¿qué han hecho? No, en la piscina, con los juegos suplables. Pilates particular, te estaba haciendo. ¿Yoga? Sí, estábamos divirtiéndonos ahí. ¡Qué guay, qué divertido! Y, oye, pregunta, ¿alguna vez Israel, o tú pensaste, o crees tú que Israel sea de esa persona que es capaz de hacer una especie de locura de amor? ¿Crees que tiene el perfil para hacerlo? Es loco, igual, porque hace sus travesuras, es bien juguetón, ¿no? Le gusta jugarse mano. El jueguito que más te gusta cuando él te hace. O sea, me imagino que él le hace algún tipo de jueguito que a ti te encanta. O tú dices que es medio loco, a veces sale sus jueguitos, y eso es lo que más te gusta de él. ¿Qué cosa es juego de mano? Te jala el pelito. ¿Qué hace? Malonea, me aprieta. Ay, qué bonito. Un ratito, un ratito. Ahí. Un ratito. A ver. Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿El fondo? No, ¿qué hay? No me digas. No, ¿de dónde? ¿Qué? Un castillo. ¿Y eso solo puede decir una cosa? No. ¿Eso solo puede significar una cosa? No. ¿El regreso? No. No te creo. No, ¿otra vez acá? No te creo, pero yo pensé que había desaparecido, que le habían dado de baja. Yo también, pero al parecer todavía parece que vive. No. No. No me digas, yo pensé que salió de vacaciones con el jefe. No. Y ahora, con ustedes, vuelve. Vuelve. Después de la pausa, el mensajero. No. Ya venimos porque combate. Es. Bacán. No se mueva. Viene recargado, ¿ah? Ay, Dios santo. Y ahora sí sabe leer. Dios quiere decir.